y bueno amigos vamos a seguir con algunos de los mensajes que le dio la santísima virgen maría al padre stefano gobi hoy vamos a ver la marca en la frente y en la mano realmente es lo que siempre se ha vivido en el mundo pero potenciado o incrementado al mil por ciento lo bueno lo llamarán malo y lo malo lo llamarán bueno y los que se dejen atrapar por esto pues ya saben amigos también nos habla del materialismo y la falta de caridad hacia nuestro prójimo pero mejor vamos a ver cómo se lo dijo la virgen al padre stefano gobi antes de empezar recuerden que esto no es dogma de fe lo pueden o no creer no es algo esencial a nuestra fe y ya sin más comenzamos con el vídeo y bueno empezamos el 8 de septiembre de 1989 natividad de la bienaventurada virgen maría la marca en la frente y en la mano hoy es la fiesta del nacimiento de vuestra madre celeste hijos míos predilectos consagrados a mi corazón inmaculado vivid en la alegría y en la paz en el silencio y en la oración en la confianza y en el filial abandono vosotros sois los pequeños niños de vuestra madre niña sois parte de mi progenie y pieza clave de mi designo victorioso formáis una corona preciosa de pureza de amor y de humildad en torno a la cuna en la que yo estoy recostada dejaos nutrir y formar por mí dejaos conducir con docilidad por mí dejaos marcar por mí con mi sello maternal estos son los tiempos en que los seguidores de aquel que se oponen a cristo son sellados con la marca en la frente y sobre la mano la marca en la frente y en la mano es expresión de una total dependencia de quien es marcado por ese signo el signo significa aquel que es enemigo de cristo es decir el anticristo y su marca cuando es impresa significa la completa pertenencia de la persona asignada al ejército de aquel que se opone a cristo y lucha contra su divino y real dominio la marca es impresa en la frente y en la mano la frente indica la inteligencia porque la mente es la sede de la razón humana la mano expresa la actividad humana porque es con sus manos que el hombre actúa y trabaja por lo tanto es la persona la que es marcada con el sello del anticristo en su inteligencia y en su voluntad quien permite ser señalado con la marca en la frente es conducido a acoger la doctrina de la negación de dios del rechazo de su ley del ateísmo que en estos tiempos es cada vez más difundido y propagado y así es impulsado a seguir las ideologías hoy de moda y hacerse propagador de todos los errores quien permite ser señalado con la marca en la mano es obligado a actuar de una manera autónoma e independiente de dios ordenando la propia actividad a la búsqueda de bienes solamente materiales y terrenos de ese modo sustrae su acción al designo del padre que quiere iluminarla y sostenerla en su divina providencia al amor del hijo que hace de la fatiga humana un medio precioso para su misma redención y santificación al poder del espíritu santo que actúa por doquier para renovar interiormente a cada criatura quien es marcado en la mano trabaja solo para sí mismo para acumular bienes materiales hace del dinero su dios y acaba siendo víctima del materialismo quien es marcado en la mano obra solo para la satisfacción de los propios sentidos para buscar el bienestar y el placer para dar plena satisfacción a todas sus pasiones especialmente a la de la impureza y se hace víctima del hedonismo quien es señalado con la marca en la mano hace de su propio yo el centro de todo su obrar mira a los demás como objetos para usar y explotar para su provecho propio y se hace víctima del egoísmo desenfrenado y de la falta de amor si mi adversario marca con su sello a todos sus secuaces ha llegado el tiempo en que también yo vuestra celeste capitana marco con mi sello maternal a todos aquellos que se han consagrado a mi corazón inmaculado y forman parte de mi ejército imprimo en vuestra frente mi sello con el signo santísimo de la cruz de mi hijo jesús así abro la inteligencia humana para acoger su divina palabra amarla vivirla os conduzco a confiaros completamente a jesús que os la ha revelado y os transformó hoy en valientes testimonios de fe a los signados en la frente con la marca blasfema yo contrapongo a mis hijos signados con la cruz de jesucristo después ordeno toda vuestra actividad a la perfecta glorificación de la santísima trinidad por eso imprimo en vuestra mano mi sello que es el signo del padre del hijo y del espíritu santo con el signo del padre vuestra actividad humana es ordenada a una perfecta cooperación al designo de su divina providencia que también hoy sigue disponiendo todas las cosas para vuestro bien con el signo del hijo cada una de vuestras acciones es injertada profundamente en el misterio de su divina redención con el signo del espíritu santo todo vuestro obrar se abre a su poderosa fuerza de santificación que sopla por todas partes como un fuego potente para renovar desde los fundamentos a todo el mundo hijos míos predilectos dejaos marcar todos en la frente y en la mano con mi sello maternal en este día en el que recogidos con amor y en torno a mi cuna celebráis la fiesta del nacimiento terreno de vuestra madre celestial y bueno amigos este fue el mensaje de la virgen al padre stefano govi en resumen el sello en la frente y en la mano según la revelación son los que van a pensar y obrar como quiere el demonio son los que se van a dejar empapar por el mundo la carne y el demonio son los que van a buscar los placeres o la concupiscencia el materialismo el egoísmo el que ya no ve el pecado como malo por ejemplo las leyes que actualmente se están aprobando la mentira el vestirse inmodestamente etcétera etcétera son varias cosas amigos y bueno antes de irnos si no te has suscrito a este canal te invito a suscribirte y apoyar a este canal regalándome tu like y nos vemos hasta la próxima bye amigos y